¡Au! ¡Pobre, pobre de mí! ¡Mi pata preferida está malita y no tiene arreglo! ¡Un momento! Olvidaba mi varita de pescado mágica que lo cura todo. ¿Varitas de pescado que lo curan todo? ¡Macham, acham! Y observad, la pata se me ha curado. ¡Ahí va! ¡Es increíble! A ver, ¿quién quiere una? Bueno, yo no necesito ninguna, tío. Tengo las patas bien. ¡Oh, claro! Ahora las tienes bien, pero uno ha de estar preparado para absolutamente todo. ¡Aquí es un perfecto! ¡Me pido una! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Hueles mal. Cómete una de estas y olerás como un narciso. ¿Un narciso? No, preferiría oler a lavanda. Ah, no. ¿No lees el periódico? Todo el mundo odia la lavanda. Eso dice. Entonces será verdad. Quiero una docena. Oh, no. Según el periódico, comprar solo una docena da mala suerte. Eh, pues dos docenas. Solo dos docenas hacen daño a las tortugas. Pues tres docenas. ¿Qué tienes ahí? Oh, estoy hablando con mi mejor amigo. Anda, pues ¿me lo presentas? ¿Te pillaste? ¿Qué tienes en la mano? ¿Soy yo? Yo quiero siete. Con esto te volverá a crecer el pelo. Encontrarás los calcetines perdidos. Oh, no sé. Les gustarás más a las chicas. Te lastimo todas. Bueno, no os lo perdáis. Creo que se puede decir que nuestra labor aquí ha terminado. Todo el mundo, hacedme caso. No os comáis las... Uy, una varita de pescado. Voy a necesitar un acuario del tamaño de mi hijita. Mi... Mi...